Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Bugarte. Bien, yo soy profesor de computación e informática. Bien, que he venido realizando clases a las personas adultas de la Casa del Adulto Mayor del Distrito del INSEE. Sí, un saludo muy especial a todos mis colegas. Bien, que en este momento están dando clases del curso, de diferentes cursos de lo que es el... de lo que son los talleres que tiene el adulto mayor. En esta ocasión y el objetivo de este video que estamos haciendo el día de hoy es poderles brindar algunos detalles, algunas ideas generales de lo que hemos comenzado ya a partir de hoy como es una capacitación de computación informática. Quiero aclarar un punto, bien, que más que todo esta capacitación está orientada a los profesores que están llevando su taller en las diferentes especialidades. Por ejemplo, podemos tener un taller de danza, el mismo taller de computación, al cual yo estoy dictando las clases, bien, y otros talleres, por ejemplo, Tai Chi, ¿no? Son talleres que se vienen dando o que se han venido dando presencialmente a los adultos mayores. Bien, pero quiero poner puntos, algunos puntos claros para que ustedes sepan cuáles son los objetivos de dar capacitación a los profesores de los adultos mayores de todos los talleres. En primer lugar, hoy día se comienza a brindar en forma, a modo introductorio, este video, bien, de lo que va a ser la capacitación de informática a todos los profesores. Ojo, de informática, he dicho, ¿sí? La palabra informática es una ciencia que estudia la información que tú trabajas en un computador. Hoy en día esa información la puedes trabajar en tu celular y la puedes trabajar en otros medios de almacenamiento o que sean computadoras personales, ¿sí? Para poder realizar diferentes tareas, diferentes actividades. En otras palabras, todo lo que tú piensas, todo lo que se te va a ti imaginando, todo lo puedes hacer en la computadora. Lo único que tú tienes que aplicarlo al taller que vas a dictar la clase. Bien, quiero mencionarles algunos puntos o objetivos de las capacitaciones que a partir de ahora vamos a comenzar con todos ustedes los profesores. En primer lugar, vamos a comenzar, el objetivo de la capacitación es desarrollar algunas estrategias que permitan trabajar con los adultos mayores, ¿sí? Esto de capacitar no es que ustedes no sepan, de repente, como profesores, no sepan brindar o tener una llegada a sus alumnos con respecto a su taller, sino darles las herramientas para que ustedes puedan tener una gama de alternativas para que el adulto mayor no se distraiga, no se aburra, ¿sí? Lo mismo, todos los días, ¿no? De repente caen en ese problema y los adultos mayores son personas muy, muy fáciles de aburrirse, de cansarse, ¿no? Este profesor me manda solamente hojas de texto, no me manda dibujos, no me manda videos, no me manda diferentes cosas. Entonces, hay que ver y hay que dar toda esa variedad de lo que podemos trabajar en una computadora. Entonces, váyanse haciendo la idea de que más que una capacitación, también es la creatividad que ustedes pongan al curso de computación. Sumarle esa creatividad, que todos tenemos una creatividad que nos permite trabajar, bien, en una computadora, en un celular. Bien, también quería hacerles referencia, hablando de esta palabrita, ¿no?, que se ha puesto de moda, adultos mayores, ¿sí? Estamos pensando adultos mayores en mi abuelita, ¿no? Estamos pensando adultos mayores en esa persona que camina con bastón en la calle, ¿sí? Pero lo que no estamos pensando es que esas personas que son adultos mayores, ¿sí? Se le llaman adultos mayores porque tienen un rango de edad, ¿sí? Un rango de edad que es superior a lo que normalmente, vamos a decir, es el estándar, vamos a decir, cognitivo, es el estándar laboral que toda persona tiene, ¿sí? Y después a su casa, ¿no?, como está de moda ahora en estos tiempos de emergencia, ¿sí? Entonces, a nuestros adultos mayores hay que verlos como personas especiales que no tienen ya esa capacidad de poder cognitivamente aprender. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Es llegar al adulto mayor. Llegar al adulto mayor con diferentes estrategias, con diferentes herramientas. Y en este momento, ¿sí?, o hace 10 años, 15 años, teníamos lo que eran solamente las computadoras, ¿no? Las PC. ¿Ustedes se acuerdan de las PC? Eran computadoras, hasta ahora lo hay, computadoras que se ponían encima de un escritorio, y no te podías llevar la computadora a tu trabajo, ni siquiera a un amigo. Son computadoras que son modelos PC, se les llamaba porque eran computadoras de escritorio, ¿sí? Tú las ponías en el escritorio y las conectabas y ahí nomás podías trabajar. Hoy en día existen las tablets, existen los laptops, ¿no? Existen las notebooks, ¿no? Que son modelos de computadoras, tecnológicamente hablando, diferentes modelos, que ustedes pueden ser transportados a otros lugares, pueden trabajar en cualquier lugar, y que van de la mano con otra tecnología que nosotros vemos todos los días, que es lo que es el servicio de Internet. Todos estas cosas que les estoy indicando son lo que vamos a ver en estas clases, ¿sí? Internet, manejo de computadoras, ¿bien? También lo que es cómo se maneja nuestra computadora, visto desde el punto de cómo se maneja el sistema con lo cual tiene grabado mi computador, ¿no? No todos de repente tienen la facilidad de tener una computadora en casa, ¿sí? O de repente tampoco, si es que alguien la tiene, dicen, ¿no? Dicen las personas, sobre todo los vendedores de computadoras, que su computador es antiguo, ¿sí? Yo pienso que con una computadora, por más antigua que sea, ¿sí? La idea es poderle sacar el provecho. Todos mis alumnos, todas las personas de aquí y de otros lugares e instituciones educativas con las que yo he trabajado, ¿sí? Siempre hay una pregunta que hablan los alumnos y me la hacen. Profesor, ¿cuál es la mejor computadora para trabajar? Yo les digo, hay que comprar una computadora dependiendo de lo que tú vas a querer realizar en la computadora. Lógico, ¿ya? Si tú vas a hacer, eres un diseñador gráfico, ¿sí? Eres un diseñador gráfico, entonces cómprate una computadora que tenga contenido para hacer gráficos, ¿sí? Tú eres un médico, ¿sí? Cómprate una computadora en la cual tú puedes ver, de repente sacar información, tener esas alternativas que te sirvan para ti, ¿sí? Pero si tú te vas a comprar un maquinón, ¿no? Que te cuesta cinco mil soles, por decir un ejemplo, para que tú te pongas a jugar con tus hijos, ¿sí? En la computadora, bueno, si lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Pero me parece que estás lanzando tu dinero a la hoguera, ¿sí? Entonces, hay que trabajar con lo que tenemos. Eso es un objetivo con lo cual pienso yo que todos los profesores lo podemos hacer, ¿sí? Con un pequeño esfuerzo. También quiero hablar sobre las aplicaciones, ¿sí? En las computadoras vamos a trabajar con programas, que son diferentes programas para poderlos aplicar a lo que nosotros hagamos como talleres, ¿sí? Si nosotros hacemos, por ejemplo, bisutería, si nosotros hacemos, por ejemplo, un producto, ¿sí? Entonces, lo podemos trabajar con diferentes programas. Y estos programas, casi todos, tienen lo mismo, prácticamente, tienen lo mismo. ¿Y qué cosa significa tener lo mismo? Significa que tú puedes guardar los contenidos en cualquier computador, ¿sí? Desde una foto, desde un documento, hasta un video, que tú mismo lo puedes hacer. Es muy fácil, ¿sí? Esas son cosas generales que ustedes lo pueden hacer. Pero esos son programas en una computadora. En un ordenador, en una laptop, ¿sí? Las finales cumplen la misma función. Nosotros también vamos a trabajar con lo que ahora se les conoce como móviles, ¿sí? Móviles, que son los celulares, que antes solamente servían para enviar llamadas, realizar llamadas, y que te hagan la llamada. Nada más. Ahora, un celular, un móvil, ¿sí? Tiene la función de computador. ¿Y por qué? Porque ahí en el celular tú puedes realizar diferentes tareas, ¿sí? Es falso cuando algunas personas las he escuchado decir, Profesor, ¿sabe qué? Yo tengo un celular en donde puedo hacer de todo, ¿sí? Lamentablemente no tengo computadora. Sí, puedes hacer de todo, ¿sí? Pero para que tú te sientas bien realizando un trabajo y no te sea incómodo, ¿sí? Tú tienes que, lamentablemente, en un celular no se pueden hacer algunas actividades, ¿sí? Por ejemplo, si te pones a escribir un documento en un celular, ¿no? Te vas a llevar todo el día haciendo el documento y de repente ni siquiera te sale, ¿sí? Entonces, tampoco no tiene conectividad un celular. Me refiero a que sí lo puedes hacer, pero vas a tener que requerir otras cosas. Por ejemplo, imprimir, ¿sí? ¿Cómo imprimes un documento desde un celular? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Sí? Entonces, vas a tener dificultades. Pero nosotros no vamos a ir a hacer dificultades para ser reflejadas a nuestros alumnos. Lo que nosotros tenemos que hacer es la vida fácil a los alumnos, ¿sí? Otra cosa que quiero comentarles, que vamos a trabajar también en esta capacitación. No digo taller, ¿sí? Porque nosotros somos los profesores. Y nosotros tenemos que brindar esas facilidades a los alumnos. Quiero comentarles también de cómo vamos a trabajar en este taller. En la actualidad y por este estado de emergencia que sufre el país en su totalidad, ¿sí? Todo, todo es virtual, ¿sí? Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente nos tenemos que ir acostumbrando a manejar bien nuestra tecnología virtual, ¿sí? Entonces, si tú tienes un celular, explota tu celular. Si tú tienes un computador, explótalo el computador. No te ancles solamente, ay, mira, ¿sabes qué? La municipalidad me encargó hacer realizar esto. Y tú, como si fueras un robotito, vas, lo haces y se acabó. Punto. No te importó más. Con tal que mis alumnos me escuchen la tarea, ¿sí? Aunque se queden dormidos, no importa. No. Hay que sacarle el jugo. Bien, tenemos infinidad de aplicaciones que ustedes lo pueden aplicar a sus alumnos con el celular. ¿Sí? En estas clases. A ver, las clases se van a editar todos los días, ¿ok? Los días lunes, como hoy día, ¿sí? Se les va a indicar a todos ustedes, profesores, ¿sí? El temario de la semana, ¿ok? El temario de la semana, si hay alguna duda, ¿sí? Si hay alguna duda, también me lo pueden hacer llegar. Pero hay que tratar de hacer lo más suficiente ordenado, ¿sí? Todos nosotros tenemos que ser ordenados. Por eso es que les he mandado una especie de mensaje al grupo de profesores del adulto mayor y en donde les estoy indicando cómo va a ser el cronograma de actividades que vamos a tener. ¿Sí? Entonces nuestras clases van a comenzar realmente los días de martes, ¿no? Hasta el día viernes. Ya, y van a ser, pueden ser un video o hasta dos videos. Dudo que las clases que yo les pueda enviar, ¿sí? Sean tres, cuatro videos. Tampoco no los quiero cansar a ustedes, ¿sí? Pues si no van a decir que el profesor Álvaro es aburrido. Solamente les voy a mandar de uno a dos videos. También les he mandado algunos, lo que se llama, algunos temas que los vamos a llevar en esta semana, en esta primera semana del mes de junio, ¿ya? Que les voy adelantando para ser un poquito especiales. Por ejemplo, manejar archivos. En el explorador de archivos que tienen las computadoras. En el Windows que tiene instalado en tu computador, ¿sí? Se llama explorador de archivos. Mira, te lo digo con sinceridad. Si tú no sabes manejar archivos, no vas a poder hacer nada. Desde que se te borra un archivo, o de repente por grabar un archivo, chancas el otro y tiempo perdido. Nosotros no estamos para perder tiempo. Tenemos que ganarle al tiempo, ¿no? Para que nuestras clases sean lo mejor posible, ¿no? En el menor tiempo posible también. Entonces, si un alumno, por casualidad, te dice, profesor, no le mandé la tarea porque, ¿sabe qué? No sabía cómo grabar. ¿Y qué vas a hacer tú? Consultalo en internet, le vas a decir. No, tú eres el profesor. Tienes que darle esa facilidad, ¿sí? ¿Qué pasa si tú grabas un archivo con el nombre de Álvaro, ¿sí? Y de repente, por hora de la casualidad, al día siguiente regresas, vuelve a seguir haciendo tu archivo, ¿no? O haces paralelamente otro archivo y le pones el nombre de Álvaro. Otra vez, ¿no te acordaste? Yo no me acuerdo de todos mis archivos con cuáles son los nombres que voy grabando. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú pones el mismo nombre hoy día de un archivo que ayer grabaste con el mismo nombre, ¿qué es lo que va a pasar? El archivo que grabaste hoy día se va a chancar y lo va a eliminar el otro archivo. No se puede recuperar ese archivo del día anterior. Entonces, cositas así tenemos que ver nosotros como profesores. Si nosotros tenemos, utilizando la tecnología, tenemos que ver eso, ¿sí? Bueno, ya les hablé de la computadora, de los celulares, cosas chiquitas nomás. Bien, vamos a hablar de lo que son textos. Edición de textos también en la computadora, ¿sí? Sobre todo en la computadora. Por ejemplo, con el programa Word, ¿sí? Word. El Word en realidad es un programa que está grabado en todos los sistemas, en este caso el Windows, ¿ya? Que ustedes pueden hacer todo tipo de documento. Y a ese documento tú lo puedes adornar con diferentes cosas. Puedes hacer desde un cuadro, ¿sí? Por ejemplo, que ahora me acuerdo, nosotros todos los meses mandamos un informe mensual de todas nuestras actividades que hemos realizado, ¿no? Por semana también a nuestros alumnos. ¿Qué clases, qué objetivos, qué contenidos hemos hecho durante las clases? Bueno, en el Word es muy fácil. Es muy fácil. Lo que pasa es que todo entra, profesores, por la vista. Si tú vas a mandar una hoja, ¿sí? Y la vas a hacer así nomás, punto uno, tal cosa, punto dos, tres, lo otro. Bueno, posiblemente te lo reciban. Pero solamente te lo van a recibir. No creo que te lo lean. ¿Sí? Entonces, todo entra por la vista. Y eso es lo que el objetivo del Word es hacer documentos que sean impecables. Es más, te da facilidad Word de corregir fallas ortográficas, fallas de tipeo. ¿Saben, no? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, les digo, una falla ortográfica es equivocarse una S por una Z, ¿sí? No vas a escribir yo vivo en mi casa y casa lo vas a escribir con Z, porque eso viene de cazar, ¿sí? Eso es una falla de tipeo. Se te va el dedo y aprietas la Z. Y otra cosa es que escribas el nombre de Álvaro, y esto está aprobado por la Real Academia de la Lengua, que ahora los nombres propios llevan tilde, sean en mayúscula o en minúscula, señores. De manera que ustedes están cometiendo un gran error, por ejemplo, si ustedes escriben como título el profesor Álvaro, y Álvaro le ponen sin tilde, siendo mayúscula o minúscula. Eso se llama error de tipeo, perdón, ortográfico. Entonces, Word te permite corregir todos los nombres que tengan fallas ortográficas o de tipeo. Eso es de lo que vamos a trabajar también. Vamos a hacer tablas, ¿no? Y vamos a hacer lo que son imágenes, ¿ya? Son dos puntos muy especiales que tiene y que se lo he venido dictando clase a mis alumnos de la casa del adulto mayor. ¿Sí? ¿Por qué me enfatizo estas dos cosas? ¿Sí? Todo lo que tú ingresas al computador para un determinado trabajo, ¿no? Es tú vas a necesitarlo insertarlo, ¿sí? Entonces, vamos a aprender a insertar los videos, las fotos, ¿no? Que es muy diferente a compartir, ¿sí? Ahora, en los celulares, más que todo, tenemos esa diferencia entre lo que es compartir una foto, ¿no? Y grabarle o enviarle la foto a mi amigo. Eso es diferente. ¿Ya? Bien, también vamos a ver algunos procesos que tenemos que aprender nosotros como profesores y no tener desgracias, ¿no? A mí me ha pasado ya. Ya estoy para terminar mi clase y de repente lo que pasa, lo que viene sucediendo es que no voy a tener, no voy a tener el, el, el... Cuando ya estoy terminando mi clase, me doy cuenta que no grabé. Y se me borró todo. ¿Sí? Por un descuido. Ustedes ni siquiera se dan, van a dar cuenta por un descuido. Pasa, pasa. Se me desconectó la máquina. Se me desconectó el celular. Se bajó la batería. Hubo un apagón. Son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando tú manejas tu computador y sobre todo cuando quieres quedar bien con tus alumnos, ¿no? Porque tus alumnos te están esperando que tú les diste la clase. Y si no lo haces, vas a quedar mal. Vamos a ver las, las diferencias y la, y las maneras, los formatos. Eso se llama formato, ¿sí? Las formas, las características, tanto de los archivos como de las carpetas, ¿sí? Vamos a ver también, hemos hablado un poquito de los programas y las aplicaciones en un celular, ¿bien? También lo que vamos a hacer es algunas cosas creativas que tú tienes que trabajar. Si el alumno no puede, por ejemplo, trabajar en un computador porque no tiene acceso a él, bien, dale la oportunidad, ¿sí? Para que lo haga en un celular. Lo puede hacer. Si no tiene celular y tiene una computadora por un rato nada más, bueno, dale la facilidad de que pueda ese alumno trabajar con un correo electrónico, ¿no? Miren, yo les digo una cosa, así sinceramente. A mis alumnos en la actualidad, casi todos tienen problemas, ¿sí? Y qué cosa pasa, a veces no me pueden mandar el video, y tengo que ser comprensible, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho yo? Yo les mando un trabajo, ¿sí? ¿Y cómo me lo devuelven? Me lo devuelven tomándole una foto a su cuaderno. Con eso está cumpliendo con su objetivo, aprender. Porque dicen que cuando uno aprende más es cuando escribes. Bueno, escriben todo lo que yo les he indicado como trabajo, lo hacen, lo hacen en su cuaderno, le toman la foto y me lo envían. Bueno, ¿vieron? ¿Vieron que sí se puede trabajar con los alumnos? ¿Ya? Si yo tengo la idea de poder de repente darles un video y mandárselos a su correo, mandarle una foto que es la clase que yo estoy dictando y que lo vamos a ver, ¿sí? También se lo podemos mandar a su correo. Desde un celular puedes mandarlo a un correo, puedes compartirlo con tu grupo, con tu grupo de WhatsApp. También vamos a trabajar el WhatsApp en los próximos días, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, tenemos muchas cosas con las cuales podemos trabajar. Algunas herramientas, les menciono, internet, ¿no? Videos, gráficos, tablas, ¿no? Y lo más importante, ¿ya? Que eso, como yo he dicho, ¿no? En algún momento, la mejor certificado que ustedes, profesores, y yo también me incluyo, esperar a que nos den un certificado, que sea un cartoncito, ¿sí? Que nos permita decir, he estudiado computación, lo básico, ¿sí? ¿Sabes cuál es? Que tú presentes un buen informe el día de hoy, este mes, ¿no? Que presentes un informe en donde se vea que has trabajado con tus alumnos y que tus alumnos han cumplido contigo. Que se sienten contentos, ¿ya? Entonces, señores, a partir de ahora, ¿sí? Muchas gracias por tenerme en cuenta como profesor. Voy a dar todo de mi parte para que ustedes, señores profesores, se sientan bien, ¿no? Y si ya sabes algunas cosas, bueno, en buena hora. Y si no lo sabes, siempre hay, todos los días uno aprende algo, ¿no? De lo que uno escucha, de lo que uno lee. Bien, señores, les saludó Álvaro Ugarte, profesor de Computación e Informática de la Casa del Adulto Mayor. Bien, el día de mañana comenzamos las clases, ¿sí? A partir de las 10 de la mañana van a tener su clase de Computación e Informática. Los puntos que les acabo de mencionar, ¿bien? Son los primeros puntos que vamos a ver en estas semanas, ¿sí? De la primera semana de junio, ¿sí? El sábado, los sábados van a ser para que ustedes, como profesores, también van a tener tareas, también se les va a evaluar, ¿sí? Y esa evaluación, ¿sí? No quiero que me lo tomen a mal, ¿sí? Pero tengo una directiva para que sea reportado a la gerencia para que vean cómo trabajamos, ¿sí? Y para que digan, estos profesores sí están trabajando con sus alumnos, ¿sí? Todo el mundo está, les digo una cosa, todo el mundo está afuera esperando conseguir un trabajo. Y si nosotros tenemos este trabajo, para mí, de verdad, es un orgullo, ¿no? Poderles enseñar a los adultos mayores. Hay que valorarlos para que nos valoren. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, los espero el día de mañana para que vean los videos de las clases de Computación e Informática. Muchas gracias. Muy buenas tardes.